Gracias Bitrefield por apoyar la producción de este video. En internet hay decenas de videos sobre billeteras de Bitcoin y también otro tanto de páginas con evaluaciones de billeteras y sus funcionalidades. En este video vas a ver algo diferente. Quiero mostrarte las mejores billeteras, herramientas y flujos a seguir priorizando la autocustodia en base a cuatro casos de usos. Para principiantes, para ahorro a largo plazo, para administración de familia y para empresa. Al igual que en el video anterior que publiqué allá por el 2022, en este video no va a ser un listado de billeteras ni un listado de funcionalidades, sino un sistema para cada uno de estos casos de uso. ¿Estás preparado? ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal. Y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a las páginas oficiales de las billeteras y herramientas que nombro en este video, según para cada caso de uso. Y si tienes alguna consulta, puedes reservar una consultoría privada entrando a btcn.es barra reservar llamada. Antes de ver los cuatro casos de uso, te quiero hacer cuatro comentarios que considero que son muy importantes. Primero, voy a priorizar la autocustodia. En este video no incluyo billeteras donde las claves privadas están almacenadas en servidores de terceros, como por ejemplo Binance, Crypto.com, Babibit o cualquier otro exchange. Estas billeteras representan un riesgo inherente y es como si estuvieses usando un banco tradicional. La recomendación es siempre retirar los fondos de los exchanges o casas de cambio, al menos que estés haciendo trading. El segundo punto es sobre la frase de recuperación. Si hablamos de autocustodia, tenemos que hablar de la frase de recuperación. Así que si aún no sabes de qué se trata, te invito a que veas primero este video en donde te explico 10 cosas que tienes que saber de la frase de recuperación. El tercer punto es sobre el guardado de la frase de recuperación. Como vimos en videos anteriores, es fundamental guardar la información de la frase de recuperación de forma segura y en lo posible en formato metálico y en varias locaciones. En este video puedes ver más detalles sobre cómo almacenar la frase de recuperación. Y el cuarto punto es respecto a la seguridad. En el mundo de la seguridad, ningún mecanismo es 100% seguro, sino lo que se hace es buscar estrategias para minimizar el riesgo de hackeo, aumentando el esfuerzo necesario para hacerlo. Ahora sí, comencemos con el primer caso de uso. Para principiantes Cuando hablo de nivel principiante, me refiero a quienes quieran recibir y enviar montos pequeños de Bitcoin, quizás entre cero y mil dólares, de la forma más fácil y barata posible desde su teléfono móvil. Por ejemplo, si recibes un pago en Bitcoin por algún trabajo que hayas hecho, o si tienes que pagar algún servicio o producto con un monto pequeño, o si quieres sacar los Bitcoins de un exchange o un servicio que administra tus Bitcoins y quieres tener los fondos en autocustodia, entonces este es el caso de uso. Si te identificas con este caso de uso, mi recomendación es que utilices la aplicación móvil de Aqua que soporta la utilización de transacciones de Bitcoin en Lightning Network y la red de Liquid y en transacciones on-chain. Pero no solo eso, sino que también soporta el envío y recepción de USDTs, es decir, el token equivalente a dólares. En la versión anterior de este video propuse la billetera de Moon y aún creo que es una de las billeteras más fáciles de utilizar. Sin embargo, no siempre tiene buenas comisiones para utilizarla y no tiene el cambio a una stablecoin, que para muchos principiantes les puede facilitar el uso de esta tecnología. ¿Por qué esta recomendación? Aqua es una aplicación disponible en Android y iOS y es muy fácil de instalar y utilizar. Hace algunos meses hice un video tutorial para comenzar a utilizarla desde cero, así que si quieres comenzar, te invito a ver ese video. Con Aqua puedes recibir y enviar Bitcoin en las redes principales o como se dice en la industria, mediante una transacción on-chain y también utilizando Lightning Network y la red de Liquid, que es una sidechain de Bitcoin que permite hacer transacciones con una comisión de algunos centavos. A diferencia de Moon, que tiene los saldos on-chain y los de Lightning Network integrados, por lo que todo el monto se ve en un solo lugar y luego eliges de la forma que quieres enviar y recibir, sin ninguna complejidad adicional, con Aqua tienes diferenciados los Bitcoins on-chains a los que ellos llaman la cuenta de ahorro y luego los Bitcoins en la capa 2, donde une los fondos de Liquid y Lightning y que son agrupados en lo que ellos denominan la cuenta corriente, junto con las stablecoins. Y recuerda siempre guardar la frase recuperación en un lugar seguro, para estar cubierto en el caso que pierdas el teléfono. Si de todas formas te interesa utilizar Moon, en este video te explico cómo comenzar a utilizarla y cómo recuperar tus Bitcoins en caso de que pierdas tu teléfono. Una vez que recibes o compras Bitcoins, quizás te interese guardarlo a largo plazo. Y esto nos lleva al siguiente caso de uso con un nivel intermedio, quienes quieren ahorrar en Bitcoin. Pero antes de continuar con el caso de uso a largo plazo, quiero agradecer a Bitrefield por apoyar la producción de este video. Bitrefield te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin necesidad de bancos y sin ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países incluyendo España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para comprar una eSIM para comunicarte donde quiera que estés. De hecho, lo usé cuando viajé a Portugal y funcionó muy bien. Y también lanzaron su propia tarjeta de débito que puedes cargar con tus Bitcoins o criptomonedas, ya sea mediante transacciones on-chain o Lightning. No es necesario crear una cuenta de Bitrefield, pero si lo quieres hacer, solo requiere un correo electrónico y una contraseña sin verificación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código VTCNESPANOL en el checkout justo antes de pagar, obtienes un 10% extra de Bitcoin en el chargeback para tu cuenta. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefield. Ahora sí, continuemos con el próximo caso de uso. Ahorro en Bitcoin. Este caso de uso es para quienes quieren almacenar Bitcoin al mediano y largo plazo con un nivel de seguridad superior al de simplemente tenerlos en una billetera en el teléfono o en la computadora de escritorio. Esta no es la versión más sofisticada en términos de seguridad, sino que es un paso más en dirección hacia un nivel de seguridad más avanzado. Un ejemplo puede ser para alguien que está ahorrando Bitcoin y todos los meses compra un poco y quiere asegurarse de que si se pierde el teléfono o la computadora, tenga la paz mental de que puede acceder a sus fondos. El flujo es el siguiente. Parte de una billetera de escritorio en la que las claves privadas no están almacenadas en la aplicación ni en la computadora, sino que se guardan en otro dispositivo físico externo. Este dispositivo externo se llama hardware wallet y la razón por la que se utiliza otro dispositivo es porque se busca minimizar el riesgo de que las claves privadas sean capturadas por terceros utilizando un virus o alguna otra técnica de hackeo, que son posibles debido a que la computadora está conectada a internet. Si la billetera es de una sola firma, te recomiendo que utilices una passphrase para el caso que si alguien encuentra la frase de recuperación, no pueda acceder a tus fondos. En el video de aquí arriba te explico cómo funciona una passphrase y te muestro cómo configurarla utilizando la hardware wallet de Colcar MK4. A continuación, guardas la frase de recuperación y la passphrase por separado en varias ocasiones, según lo explico en el video sobre la frase de recuperación. Pero quizás te preguntes, ¿es posible ver el saldo de mis bitcoins que están guardados a largo plazo, pero desde mi teléfono? Bien, la respuesta es que sí. Esto es posible gracias a la utilización del modo de solo vista y esto permite ver el saldo de tu billetera a largo plazo y las direcciones públicas en una aplicación móvil. Aunque, por otra parte, no permite que gastes los bitcoins desde tu teléfono. Para la aplicación de escritorio, te recomiendo Sparrow o Nunchuck. Para la hardware wallet, te recomiendo que utilices una que sea de solo bitcoin, como la Colcar MK4 o Q, la Bitbox 02, la Seed Signer, la Keystone 3 Pro o Trezor Safe 3 de solo bitcoin. Para guardar la frase de recuperación, puedes hacerlo en papel, pero es la menos recomendada. Te recomiendo que utilices un dispositivo metánico de acero o titanio. Algunos ejemplos de estos dispositivos son la Treasure Metal Keep, la Tiny Seed, Crypto Attack Zeus, Crypto Steel Capsule, entre otros dispositivos. O incluso, puedes crear tu propio dispositivo con arandelas y tornillos. Puedes encontrar los unboxings y tutoriales de todos estos dispositivos dentro del canal. Para la aplicación móvil, te recomiendo que utilices Blue Wallet, ya que es muy sencillo configurarla para que sea en el modo de solo vista. Con este set de herramientas, vas a tener un nivel de seguridad muy superior al de simplemente una billetera de bitcoin en tu teléfono o una cuenta en algún exchange, como Binance o algún otro. Además, vas a tener completa autonomía y tranquilidad de que estás cubierto para varias contingencias. Hay otro caso de uso más avanzado, que es el de la herencia, y da para hacer un video completo sobre las opciones disponibles. ¿En tu caso te interesa este tema? Déjame tu comentario acá abajo si quieres que haga un video puntualmente sobre la herencia. Ahora sí, continuemos con el próximo caso de uso que llamo en familia. Aunque antes, te quiero invitar a Newsletter de Betes en Español, donde te comparto más tips, herramientas y novedades del ecosistema de bitcoin. Entra a betesenspanol.com y suscríbete rápidamente con tu email. Otro caso de uso interesante es el caso de uso en el que varias personas deben tomar una decisión sobre el gasto de bitcoin. Esto puede ser una familia donde la madre y el padre toman juntos la decisión de un gasto para sus hijos o para sus vacaciones, o una pequeña organización donde varios de sus miembros tienen que aprobar los pagos en bitcoin. El flujo en este caso parte de que cada uno de los miembros tiene una billetera multifirma en el teléfono móvil. En este ejemplo lo muestro con una billetera 2D3, es decir, que se necesitan al menos dos firmas para que se gasten los bitcoins. Pero quizás te preguntes ¿Por qué utilizar una billetera multifirma? Bien, la razón es que con este tipo de billeteras los fondos no se transfieren al menos que la transacción esté firmada por las partes requeridas. Como por ejemplo, una billetera multifirma 3D5 significa que para que se gasten los bitcoins se requieren al menos tres firmas de las cinco que están configuradas. Y para una billetera 2D3 se requieren al menos dos de las tres firmas creadas. Para estos casos de uso y asumiendo que los gastos son relativamente pequeños, es decir, inferiores a los 1.500 dólares, te recomiendo que uses la aplicación móvil de Blue Wallet ya que te permite crear una billetera multifirma rápidamente y directamente sobre la aplicación móvil. En este video tutorial te comparto el tutorial de la Blue Wallet. Blue Wallet me parece una billetera muy fácil de utilizar y con algunas funcionalidades avanzadas opcionales que la hacen bastante potente. Una de las cosas interesantes de Blue Wallet es que también soporta Lightning Network, aunque solo la soporta si la conectas a tu propio nodo de Lightning Network. Hace algunos meses dieron de baja la opción de utilizar Lightning Network con nodos de terceros. Si quieres crear un nodo, te comparto el link aquí al video en el cual te explico cómo montar tu propio nodo y cómo montar un nodo de Lightning dentro de ese dispositivo. Esta opción es interesante para montos bajos, pero ¿qué opción hay cuando los montos son más grandes? Veamos esto en el próximo caso de uso. Para empresas Otro caso de uso interesante es cuando se necesita aprobación de varias partes y los montos que se manejan son mayores, por lo que es necesario tener un nivel de seguridad mayor. Un ejemplo puede ser el de una empresa donde un pago a un proveedor o a un empleado tiene que pasar por un proceso de aprobación de varios gerentes. Tal como vimos en el caso para la familia, aquí también partes de una billetera multifirma. Sin embargo, como los pagos son de montos más grandes, la recomendación es utilizar una billetera de escritorio y no de teléfono, porque las versiones de escritorio tienen más nivel de seguridad y tienen más funcionalidades que pueden ser útiles para este caso de uso. Estas aplicaciones de escritorio se utilizan con hardware wallets que almacenan las claves privadas y a continuación las frases de recuperación de cada una de estas partes se guardan en varias locaciones, según vimos en el video de la frase de recuperación. Agregando una hardware wallet al flujo creas una capa adicional de seguridad y a su vez un proceso adicional para gastar esos fondos. Para este caso de uso te recomiendo que como billetera de escritorio utilices la billetera de Sparrow o Numchuk que tienen varios años en el mercado y son de uso gratuito. También está la opción de Electrum aunque la interfaz es un poco más áspera para utilizarla. Para la hardware wallet te recomiendo que utilices una que sea de solo Bitcoin como la Colcar Mk4 o Q, la Bitbox02, la Seed Signer, la Keystone 3 Pro de solo Bitcoin o Trezor Safe 3 de solo Bitcoin. Para guardar la frase de recuperación te recomiendo que utilices un dispositivo metálico de acero o de titanio. Algunos ejemplos de estos dispositivos son la Trezor Metal Keep, la Tiny Seed, Crypto Attack Seus, Crypto Steel Capsule entre otros o incluso puedes crear tu propio dispositivo con arandelas y tornillos. Con este flujo hay varias ventajas. Primero, te aseguras de que los fondos no puedan ser gastados unánimamente por una de las partes. Segundo, las claves privadas quedan guardadas con un nivel de seguridad acorde a los montos que se manejan. También, se me ocurren otros casos de uso como por ejemplo para armar un plan de herencia, para procesar pagos en una tienda online u offline o para cambiar rápidamente de Bitcoin a una stablecoin como USDT o USDC. Y en tu caso, ¿qué caso de uso te interesa más? Déjame tu comentario acá abajo para sacar ideas y hacer más videos que te agreguen valor según tus intereses. A tu izquierda te comparto la playlist con todos los videos de Harvard Wallet que he hecho hasta el momento y a tu derecha la playlist con los reviews y tutoriales de los dispositivos para guardar la frase recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.